Cuando los patitos se quieren acostar dicen cua, 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 cua y al agua se van Cuando los gatitos quieren ir a dormir dicen miau, miau, miau llamando a su mamá Cuando los perritos quieren ir a dormir Dicen guau, guau, guau y a la cama van Cuando las vaquitas se quieren acostar Dicen mu, mu, mu y al corral se van Cuando los pollitos quieren ir a dormir Dicen pio, pio y a la granja van Cuando los leones quieren ir a dormir Dicen guau, guau, guau y a la selva van Dicen guau, 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 guau Dicen guau Dicen guau, guau